Aunque tú rechaces mi querer Pues tu corazón de otro es Yo quiero que sepas que eres tú La linda muchachita que amo yo Aunque no me quieras te amo yo Y no podrás impedir que este amor sea por ti Aunque no me quieras te amo yo Me lo dice el corazón Sé que tú no me podrás amar Pues tu corazón de otro es Pero no evito mi dolor Al ver que a otro amas tanto tú Aunque no me quieras te amo yo Y no podrás impedir que este amor sea por ti Aunque no me quieras te amo yo Me lo dice el corazón Dices que tal vez pueda encontrar Otro amor que sea mi ilusión Que no ves que solo eres tú La linda muchachita que amo yo Aunque no me quieras te amo yo Y no podrás impedir Que este amor sea por ti Aunque no me quieras te amo yo Y no lo dice el corazón Y no lo puedes impedir No puedes hacerme cambiar Y no lo puedes impedir Te amo yo Y no lo puedes impedir Que este amor sea por ti Que este amor sea por ti Y no te amo yo Y no te amo yo